Hola, soy la Moria de Acapulco y hoy les voy a enseñar cómo escoger la textura de sus extensiones. Es muy importante que cuando usted se aplique unas extensiones, primero toque lo que es la textura de su cabello y la extensión. Regularmente la textura puede ser delgada, mediana o gruesa. Por ejemplo, las delgadas tienen una caída, pues, diferente, más suave, menos áspera. En cambio, las gruesas se muestran un poco, no es porque estén maltratadas, pero se sienten de repente un poco ásperas, pesadas. Entonces, es muy importante que ustedes sepan elegir el tipo de extensión que se van a poner. Miren, la mediana se puede decir que es intermedio entre la delgada y la gruesa. Es muy importante que ustedes sepan elegir porque si en cierto momento ustedes se equivocan, al momento de aplicar la extensión, esta va a tener, no sé, un aspecto tal vez muy pesado porque no supimos elegir lo que es la textura del cabello. Traten de elegir el que más se le asemeje a lo que es su forma natural del cabello. Por eso yo les explico, señoritas, tienen que estar bellas como las estrellas.